¡Shh! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Sí, yo estaba llamándote porque mañana no está funcionando No, no, déjame la explicación Mira pues, mañana no está funcionando porque estoy enfermo Enfermero es nurse, ¿no? Enfermo, ajá, enfermo ¡Nur! ¡I'm nur! Sí, como enfermero, pero solo enfermo ¡Nur! Ajá, entonces, estoy nur Y, y, ah, estoy hot Very, very, very hot Muy caliente Estoy tan hot que, que brinco Así, jump, ajá, así Y, pero, pero no only No un jump, no que Así, y, y, bastante Jumpitos, varios jumpitos, ajá, brincando Ajá, sí, estoy tiembling, ajá, temblando, sí Ajá, y estoy mucho No sé cómo se dice top, pero estoy Bien, coj, 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 bien strong Ajá, fuerte, fuerte, coj, coj Tan fuerte que siento que el jert Se me, se me exit Por el hocico, ajá, ajá Y también el fundillo se me exit De tan fuerte que el coj, coj Siento que se me sale Pero ya mi mamá me puso No sé cómo se dice en su país Pero en mi country se dice big vaporuk Ya me puso en el que cover el jert Aquí en el pech, en el pecho, ajá Entonces, ya me estoy sintiendo good Pero tu morra no working, jefe Ajá, bueno, ajá Ya majé Vámonos Bien, ya majé Bien, ya Gracias por ver el video